Hoy comienza una verdadera y real aventura navideña. La Navidad es un lugar de reunión especial en todo Dinamarca, las Islas Feroe y Groenlandia. Y también lo es para la Reina Margarita y su familia de elfos, que como es costumbre, el primero de diciembre comienzan sus travesuras por el castillo de Amalien Borscht. Este año el Palacio presenta un cuento sobre los elfos hechos a mano por Su Majestad. En la historia la reina envía a la Niña Santa a un viaje por la Comunidad del Reino para encontrar a sus dos hermanos, con quienes la familia Santa no ha celebrado la Navidad desde hace 100 años. La aventura se remonta a 1921 cuando los dos hermanos de la Niña Santa se establecieron en las Islas Feroe y Groenlandia durante la gran expedición real de Cristian X y la Reina Alexandrina, abuelos de la Soberana. Y nadie los ha visto desde entonces. El viaje navideño de la pequeña elfa será un encuentro con las tradiciones navideñas de las islas, mitos y leyendas entrelazados con historias sobre la casa real a través del tiempo. Con sus dotes artísticos, la reina Margarita siempre pone sus detalles decorativos en sus residencias, además de cumplir con leyendas familiares que han perdurado con los años. Y seguro que son sus nietos los que más se divierten en esta época con las historias de Su Majestad. Quédate con Hola TV.